Un escrito indescifrable, un escrito indescifrable, 30 segundos a partir de... ¡Ahora! ¡Tiempo! ¡No tiene 30 segundos a partir de... ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay, cada vez me duele más! ¡Marta! ¡Ay, tranquilo, tranquilo! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Soy la voy a hacer! ¡Soy la voy a hacer! ¡Tírame! ¡Doctor! ¡Para qué me llamaron! ¡Mira cómo estoy! ¡Ese está muerto de dolor! ¡Pero si te sale mal! A ver, déjame ver... ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Me estoy trablando! Bueno, yo creo... Le voy a dar el medicamento. A ver, permítame... ¡Permítame! ¡Permítame la lámpara! La lámpara, vamos a bajarla para ver... ¡Sí, tiene las pupilas de la chica! ¡Ah! Entonces, le voy a resaltar. A ver, ya. Permítame. ¡Sí, sí, sí, claro! ¡No, hasta que no te cobre un chipopito, son unos lateos! Y para después... Le ponemos acá... ¡Muy bien! ¡Corra, porque es urgente! ¡Vaya a la farmacia! ¡¿Qué es esto?! ¡Allá no! ¡Allá no! ¡Allá no! ¡Vaya! ¡Farmacia! ¡Dígame! ¿Puede estar recién? ¿Me pongo esto, por favor? ¡Es para mi marido, que está malito! ¡No! ¡No! ¡Señor, señora, el podcast se muere, se muere, se muere! ¡Tiene que llevarme a la medicina! ¡Tiene que llevarme a la medicina! ¡Señor, señora! ¡No soy el de ahí, señor! ¡No, no soy el de ahí! ¡Voy a tu patrón! ¡Puedes decína! ¡Oye, dice acá! ¡Te temo de aquí! ¡No, por favor, por favor! ¡Sí! Si no de acá, a ver, si no de acá, no sacamos nada, para empezar no te digo, se quede tranquila ¿Por qué no me hable en Sochil porque la voy a partir? Vamos a tratar de decirlo Dice dos limones partidos a la mitad No, 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 estamos de acuerdo en que no se entiende, mi marido se está muriendo No, 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 dale por fin, algo así para que se vuelvan Ni más partidas a la mitad A ver aquí la tengo Ahí la tiene, ahí la tienes Mira le voy a dar esta observante a la mitad Ok ¿Para que se la pongas en la mitad? Sí, no, 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 no Pero quiero que te digan por todo Ya, 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 está bien, no, 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 no Vaya corriendo digan por todo Yo tengo también, esto es lo que tenía pervasión tengo, su receta A ver, nos vamos a ver ¡No! Recetita, es para aquí